...está peleando con otras ciudades también importantes, como Trujillo, como Cusco, el segundo lugar en ventas, ¿no? Lo que tú acabas de mencionar, estamos lanzando estos equipos. Este es un equipo de un kilo de peso, que puede entrar tranquilamente en una mochila, la puede cargar un niño sin ningún problema. Es un equipo muy liviano, tiene un bonito diseño, también muy dirigido al segmento de niños. Se devola a 180 grados, que es precisamente para que si tú estás con un grupo de amigos en una mesa, puedas compartir lo que tú estás viendo en la pantalla. Los equipos normalmente se doblan hasta acá, pero ese equipo ya lo puedes doblar tranquilamente. Tiene el office precargado, o sea, tú ya no tienes que preocuparte por ir a comprar después. Normalmente los equipos vienen con un office temporal, ¿no? Y luego hay que ir a estar comprando el office, ¿no? Ese equipo ya viene con un office precargado. Lo que te permite también almacenar en la nube, ¿no? Tiene un tera de almacenamiento en la nube, tú tienes un servidor virtual, tú ingresas con tus usuarios y puedes almacenar. Es un equipo dos en uno, esto es una detachable, que como tú ves, la usas como computadora, como una notebook, y la puedes convertir también en tableta, ¿no? Y te la puedes llevar a tu casa sin ningún problema, puedes usar todo lo que quieras en términos de tabletas para ver contenidos y la puedes mezclar, la puedes juntar y ya tienes tu computadora, nuevamente, ¿no? Tú no lo con tu talking de teclado sin ningún problema. El público arequipeño le gusta mucho ese tipo de equipos, que son equipos de alta gama, como es el que te dije, es la IAPA 500, que es este que está por acá. Y ya son equipos robustos, ¿no? Estos son ya equipos de 15.6 pulgadas, son equipos con profesores de Core i5, Core i7, ya son profesores con almacenamiento alto y ya tienen un tera de unidad de almacenamiento. Y la novedad que estamos lanzando en esta familia, en ciertos modelos, en las cámaras 3D, ¿no? De esta cámara, y este es un juego de Madagascar, muy solicitado también por niños, por jóvenes, y está reconociendo ahí mis manos. Sí, hemos empezado la campaña de Beso a Clase, los invitamos a los principales retailers, porque hemos lanzado promociones bien agresivas en precios, estamos con unos precios bien potentes en los puntos de venta, y son promociones que van a durar hasta abril, hasta quincena de abril, así que ya estamos en la recta final de estas promociones, así que los invitamos a todos, definitivamente, a ir a los principales canales de distribución locales, o a los principales retailers, donde van a gozar de todos nuestros octavos. Cata, realmente estoy impresionado, ay, perdón, impresionado con Lenovo, tienen sorprendentes productos, incluso hay una tablet de la mitad de este porte, que proyecta multimedia, ya no hace falta un cañón. Sí, ¿sabes? ¿Viste este cuento desde que tiene? Es un tema, es cara, sí. Igualita al hipocotamo, es igualita, se los prometo, igualita al hipocotamo. Yo te diría que les iba a la jirafa, pero te salta porque. Bueno, bueno, les recomiendo a todos los padres que vayan por sus tablets, laptops, para que les compren a sus hijos. Muchas gracias, Lenovo. Bueno, Cata, estoy algo triste porque... ¿Por qué? Adiós.